Desde la sede de PASCO estamos disfrutando de este gran partido Es la final, señores y señores, nada más y nada menos que la final del Metro Guido Tennis Pro en la categoría B de Damas Quien tenemos en pantalla es Silvana Arista Está mediendo contra Vanina Gatti en un partido durísimo Dos chicas que se han logrado afianzar en el ranking de B Han dejado en el camino durísimas rivales como son Verónica Páez, Aurela Fishman, Cristina Gripo Para empezar a delinearse a sí mismas como el futuro ¡Suscríbete al canal! Bueno, hicimos el globo de Gatti La había dejado cortita especial para que Silvana llegue exigida Logró su cometido, no llegó bien ubicada Gatti estaba bien parada en el fondo Un globo certero Certero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.